Muy bien, buenos días chicos. El día de hoy vamos a hacer una clase divertida. Vamos a trabajar lo que es la conciencia fonológica. Miren, primero tenemos aquí una oración, una lectura de imágenes. Dice, la niña tiene un gato de color marrón. Bueno, repetimos, la niña tiene un gato de color marrón. Esta es una oración. Las oraciones están formadas por palabras y las palabras están formadas por sílabas. ¿Ya? Vamos a sacar primero a la niña. La vamos a colocar acá, otra niñita. Y por aquí vamos a poner la imagen del gatito. Y por aquí la imagen de la mancha de color marrón. Para saber cuántas sílabas tiene la palabra niña, nosotros lo podemos hacer de varias formas. Pueden ser con palmas, pueden ser con saltos o pueden ser contando con nuestros dedos. Vamos a separar la palabra niña. Niña. ¿Cuántas palmadas he dado? He dado dos palmadas. Entonces, quiere decir que la palabra niña tendrá dos sílabas. Y voy a colorear dos círculos. Un círculo y otro círculo. Ahora, tenemos por aquí la imagen de un gato. Gato, la palabra gato, ¿cuántas sílabas tendrá? Damos las palmadas. Gato. ¿Cuántas palmadas he dado? He dado dos palmadas. Por lo tanto, debo colorear dos círculos. Y coloreo dos. Muy bien. Y por acá tenemos la mancha de color marrón. Igual. La palabra marrón, ¿cuántas sílabas tendrá? Marrón. ¿Cuántas palmadas he dado? He dado dos palmadas. Por lo tanto, voy a colorear dos círculos. Muy bien. Y vamos a poner otros ejemplos por decirles la palabra gelatina. A ver. Gelatina, ¿cuántas sílabas tendrá? Gelatina. ¿Cuántas palmadas he dado? He dado cuatro palmadas. Gelatina. Tiene cuatro sílabas. Y si yo, por ejemplo, tengo aquí una lima. La palabra lima, ¿cuántas sílabas tendrá? Lima. También tiene dos sílabas. Y si yo de repente digo la palabra pelota, pelota tendrá tres sílabas. Y si digo quizás la palabra pan. Pan, ¿cuántas sílabas tendrá? Pan. Pan tiene una sola sílaba. Quiere decir que las palabras están formadas por sílabas. Algunas tienen dos, otras tienen tres, otras tienen cuatro, y otras tienen solo una sílaba. Bien. Ese va a ser el tema del día de hoy. Contamos sílabas. Gracias. 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 Gracias.